En tu corazón Son los peitas de Cajamarca Les aconsejo a mis amigos, dejen completo su diario Los que no dejan palvitute, tengan cuidado con González González, es el que entra cuando sales, González Cuando tú dejas cinco soles, y en la noche comes carne Y encima te sirven gaseosas, es el cariño de González González, es el que entra cuando sales, González González es silencioso, te advertimos al ocioso Por pegarle de mi brazo, terminarás calchudazo González, es el que entra cuando sales, González Ya está dado mi consejo, después yo no quiero lamentos Si a tu mujer la descuidas, pues González te la cuida González, es el que entra cuando sales, González El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplazar El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplazar El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplazar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplazar Siente la diferencia Somos los Taitas Para el Perú y el mundo Recorriendo nuestra patria Y cada vez en más corazones Somos los Taitas Somos los Taitas